Bienvenidos a todos a este webinar, avance en el servicio de agua potable, saneamiento e higiene ODS6. Mi nombre es Vic Johnston, soy de la OMS, manejo el programa conjunto de monitoreo y vamos a ver distintas áreas destacadas del informe que se publicó el último verano. En primer lugar, vamos a hablar de los servicios de agua potable, saneamiento, higiene y finalmente un nuevo área de salud menstrual. Pero antes de darle la palabra a Tom para que nos dé referencias de la información, vamos a compartir un mensaje de la vicepresidente de ONU, Agua. Vamos a ir a la pantalla correcta. Gracias por estar con nosotros. Ok. Estimados colegas y amigas del agua, muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar para hablar sobre el avance sobre el ODS6. Este webinar es parte de un conjunto de webinars que va a llevarse a cabo este mes, cada uno enfocándose en el avance global sobre el ODS6, los indicadores y metas del mismo. Antes de pasar a los detalles, me gustaría compartir algunos mensajes importantes sobre el avance general sobre el ODS6 y cómo la ONU está trabajando para presentar información sobre el avance. Hace ya seis años que comenzamos a trabajar con los ODSs y por primera vez tenemos datos de agua y saneamiento de casi todos los países del mundo. Estos datos de países fueron compilados el año pasado por los organismos custodios de Naciones Unidas que se unieron en la iniciativa de monitoreo conjunto para el ODS6 o como la llamamos PCM para el ODS6. El nivel 100 precedentes de informes es un logro importante para nosotros como comunidad global, pero aún más para todos los puntos de enfoque de los países que están en este webinar. En nombre de ONU Agua, me gustaría agradecerles a todos ustedes por sus grandes esfuerzos en el monitoreo del ODS6 en sus países, especialmente en los momentos difíciles en que hemos enfrentado. Cuando miramos estos datos, confirman tristemente la tendencia que vimos en el año 2018, que estamos alejándonos del camino para lograr el agua y saneamiento para todos hacia el año 2030. Si miramos a algunos de los hechos sobre el ODS6, vemos que miles de millones de personas en el mundo todavía viven sin agua segura y saneamiento y servicios básicos de higiene. Casi el 10% de la población del mundo todavía vive en zonas con estrés hídrico extremo. Sabemos que las aguas residuales se vierten sin tratamiento al medio ambiente y uno de cada cinco cuencas de los ríos cambian rápidamente lo que se ve exacerbado por los cambios climáticos. Vemos que la gestión sustentable de los recursos hídricos sigue fuera del alcance de muchos países. Los datos demuestran que para poder cumplir con nuestras metas y objetivos, vamos a necesitar acelerar el avance y en algunos lugares hasta cuatro veces más rápido para poder cumplir con el ODS6 dentro de los próximos nueve años. Más que nada, vamos a necesitar el compromiso de los políticos, sociedades de políticas a todo nivel para establecer prioridades más osadas y más rápidas. Pero lo bueno es que ya tenemos muchas soluciones sustentables implementadas. El año pasado ONU Agua lanzó el programa o marco de aceleración del ODS6 con el apoyo de la familia de los organismos de las Naciones Unidas, el sector de la sociedad civil y el sector privado para alinear mejor los esfuerzos, optimizar las finanzas y mejorar la capacidad y la gobernabilidad. A partir de los datos de los países aprendimos mucho sobre las oportunidades para acelerar el avance. Hemos aprendido sobre la importancia de ampliar el desarrollo de la capacidad, las acciones coordinadas, movilizar la disposición política y por supuesto hemos aprendido cómo los datos y la información pueden utilizarse para guiar mejor las políticas y las tomas de decisiones en ese sentido. Porque los esfuerzos de monitoreo del año pasado todavía vemos muchas brechas de datos. Nuestra ambición y esperanza con estos datos y con el informe de ODS6 son alentar más aún y avalar a la colección de datos a nivel nacional y subnacional y a los políticos y tomadores de decisiones para que tomen medidas informadas. En eso se va a concentrar la iniciativa de monitoreo conjunto de ODS6 e instamos a la comunidad del agua a nivel nacional e internacional para que trabajen conjuntamente con nosotros. Les deseo un webinar muy fructífero y activo hoy y bien les doy la bienvenida a unirse a todos los otros webinars que estamos organizando para este mes. Muchísimas gracias por vuestra atención y por sus continuos esfuerzos para impulsar el progreso hacia nuestro objetivo de garantizar la disponibilidad y gestión sustentable del agua y saneamiento para todos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Kelly por esta presentación tan interesante. Ahora me gustaría mostrarles algunas dispositivas sobre información de referencia que presente la iniciativa de monitoreo global sobre el ODS6. En las próximas horas vamos a hablar sobre agua, saneamiento, higiene, vamos a hablar con ministros de salud y vamos a tener una oportunidad de hablar, tener sesiones de preguntas y respuestas. Así que por favor vayan planteando sus preguntas y van a tener la posibilidad de levantar la mano también para hablar si lo desean. Bueno, podemos pasar a la próxima. Como dijo Kelly, la iniciativa de monitoreo integrado del ODS6 es una iniciativa paraguas de los organismos custodios responsables del monitoreo de distintos aspectos del ODS6. Existen 12 indicadores, 11 organismos custodios, pero este webinar se va a concentrar principalmente en 6.1.1 y 6.2.1, que son los indicadores globales sobre el agua potable, saneamiento e higiene. Tres indicadores globales que componen la principal de la iniciativa integrada en este momento. Los indicadores que se relacionan a agua, saneamiento e higiene no se limitan al ODS6. En la próxima diapositiva podrán ver que también tenemos metas e indicadores en el ODS1, que se trata sobre el acceso universal a los servicios básicos, servicios de agua y saneamiento básico e higiene. También el ODS4 sobre educación, que incluye indicadores de agua y saneamiento en las escuelas. Y también hay metas de cobertura de salud y bienestar universal que tiene que ver con agua y saneamiento a este nivel. Entonces, como parte de este webinar, nos vamos a concentrar en el ODS6, pero tienen que tener en cuenta las metas e indicadores en los otros objetivos. También tenemos que reconocer que si vemos la Agenda 2030 de desarrollo, tenemos que ver cuáles son los aspectos inspiracionales que establecen los distintos gobiernos a nivel nacional, teniendo en cuenta también las circunstancias nacionales, lo que vemos es cada vez más que los gobiernos a nivel nacional establecen metas que están en línea con las ambiciones de los ODS que implican la cobertura universal. Pero lo que significa es que tiene que haber un drástico aumento en el desempeño para poder cumplir con estas metas en el futuro. El rol de los organismos custodios esencialmente es proporcionar datos comparables a nivel internacional que pueden utilizarse para establecerse como puntos de referencia para los países a nivel nacional. También tenemos la responsabilidad de mantener las bases de datos globales, ayudar al desarrollo de estándares relacionados con las definiciones de los indicadores, metodologías y monitoreo. Y también trabajamos en forma conjunta con las autoridades nacionales que son responsables de las estadísticas nacionales a nivel de agua y saneamiento. Y establecemos sistemas que nos permiten recopilar la información a nivel nacional, consultar con los países para verificar cómo las utilizan para la producción de estadísticas nacionales. Y los datos que nosotros proporcionamos como OMS tienen que ver con los informes de los ODS a nivel nacional que se presentan en julio al secretario general y son discutidos por los estados miembros. Bueno, el PCM ha establecido un patrón de producir actualizaciones cada dos años. El año pasado, en 2020, nosotros generamos actualizaciones, las instalaciones sanitarias en las escuelas y produjimos también en el año 2022, lo vamos a producir en los años pares. Y este año 2021, vamos a producir las actualizaciones del avance sobre agua y saneamiento en los hogares. Y estas actualizaciones las hacemos cada dos años, que es en el periodo de actualización. Y para apoyar a los países para el desarrollo de preguntas e indicadores que puedan instaurarse en los sistemas de monitoreo nacionales, hemos desarrollado un conjunto de preguntas básicas sobre agua y saneamiento y también sobre agua y saneamiento en los hogares, en las escuelas, en las instalaciones sanitarias. Están disponibles en nuestro sitio web, en todos los idiomas de las Naciones Unidas y se han incorporado en gran medida en los sistemas de monitoreo nacionales en los últimos cinco años de implementación de los ODS. También mantenemos lo que denominamos archivos de países PCM, que son 200, incluyen los 254 países, áreas y territorios. Mantenemos una planilla de Excel en la que incluimos una lista de todas las fuentes de datos a nivel nacional que hemos identificado hasta ahora y que se pueden utilizar para generar datos comparables a nivel internacional. Y estos archivos a nivel país contienen información de cómo se utilizan los datos para generar las estadísticas y las que han sido utilizados a nivel de las consultas de los países. Algo más que me gustaría mencionar es que el nivel de consultas a nivel país es un programa que se hace cada dos años previo a la publicación de las actualizaciones de datos. Antes de publicar el informe, nosotros circulamos archivos de país a través de UNICEF, la OMS y las oficinas de país a las autoridades nacionales conjuntamente con datos de cómo interpretar la información de los países. Y después recibimos información y el feedback de las autoridades nacionales respecto de la información circulada. En muchos casos, esto requiere de consulta con los ministerios de salud, los ministerios, ministros de medio ambiente y posiblemente también con las autoridades regulatorias que son responsables del agua, saneamiento y los sistemas de higiene en los países. Pero esencialmente las preguntas que hacemos en las consultas de los países es si falta algún tipo de fuentes de datos relevantes a nivel nacional, si las fuentes de datos que se han utilizado son considerados confiables o no debemos utilizar esas fuentes de datos y si la interpretación y la clasificación de los datos nacionales son correctos. Entonces, a esto se reduce la consulta con los países, se recibe el feedback a través de las oficinas regionales en los países, incluimos esa información relevante para actualizar la información que recibimos. La próxima ronda se va a hacer a fines de este año, noviembre y diciembre y vamos a consultar con la información respecto de las escuelas y las instalaciones o centros sanitarios y va a ser el mismo tipo de consulta y se finalizarán las estimaciones en febrero y marzo de 2022 y se van a publicar las actualizaciones en julio, julio de 2022. Este es el ciclo de consulta de las informaciones y después vamos a hablar de la actualización del informe de avance PCM de 2021 que tiene que ver con agua, saneamiento e higiene a nivel de los hogares. Tenemos casi 7.000 conjuntos de datos a nivel nacional que hemos utilizado en el informe. El 50% provienen de los servicios en los hogares, incluye también datos que vienen de los entes administrativos y de los censos. Tenemos información sobre agua potable, saneamiento e higiene, también aproximadamente 200. Todos los datos de higiene provienen de los relevamientos o censos de los hogares y tenemos también datos globales sobre salud menstrual que actualmente incluyen solamente 46 conjuntos de datos, principalmente de las encuestas de hogares. Estos son los datos que incluimos en los informes, brevemente, estos son los datos más importantes. El informe avanza el progreso de los últimos cinco años, desde 2015 a 2020, se incluyen los cambios que se han producido y las trayectorias actuales y también la aceleración que se requiere para poder cumplir con las metas 2030. Este gráfico muestra entonces, esencialmente, que parte del mundo, la parte del mundo que está en camino para generar una gestión de agua segura, la aceleración que se requiere para poder cumplir con la cobertura universal. Por ejemplo, para lograr la cobertura universal con agua potable básico y servicios de saneamiento básico, va a exigir la duplicación del ritmo actual. Y cuando pasamos al ODS, los indicadores de ODS, lograr la cobertura universal en el agua potable, de saneamiento seguro e higiene básico, va a ser aún un desafío mayor y va a exigir cuatro veces el aumento en el ritmo actual. Lo otro que surgió del informe es que las personas que viven en contextos frágiles van a tener niveles de servicio más bajos en todas las regiones del mundo y van a ser más difíciles también cumplir con estas metas globales. La fragilidad obviamente implica una amenaza para todos los ODS, pero ahora tenemos 57 países que están enumerados como en contextos frágiles, que tienen un quinto, casi un cuarto de la población mundial, 1.8 mil millones de personas, y más de tres cuartos de aquellos que viven en pobreza extrema. Y podemos ver de este cuadro que en todos los casos, casi todos los casos, la gente que vive en contextos frágiles tienen niveles más bajos de servicios que sus contrapartes que viven en lugares no frágiles. Eso se aplica a todas las regiones de los ODS. Entonces, en el 2020, por ejemplo, la gente que vive en contextos frágiles tenía la mitad de la posibilidad de tener agua bebible, agua potable, segura. También, ahí tienen cinco veces más de carecer agua básica, y cuarto, posibilidades de carecer saneamiento, y tres veces más probabilidades también de tener otras dificultades. Entonces, claramente los esfuerzos para lograr estas metas globales tienen que ser concentrados en esos países, en esos contextos donde están más desalineados y hay desafíos particulares en los entornos que claramente va a ser muy difíciles de abordar, y esto debe ser un enfoque muy importante de nuestros esfuerzos desde ahora hasta el futuro. Ahora voy a continuar y voy a comenzar la discusión sobre agua potable, y después vamos a hacer una discusión plenaria y preguntas y respuestas después de esto. Entonces, la meta 6.1.1 tiene que ver con los servicios de agua potable, y utilizamos escaleras para manejar nuestros progresos. Esto ha sido actualizado, y ahora tenemos diferentes niveles. Sí, la población utiliza agua potable, y aquellos que utilizan fuentes no mejoradas, como por ejemplo, fuentes no protegidas. Pero para el periodo de las ODS, la población que utilizan fuentes mejoradas, ahora están divididas en tres categorías. Una fuente por tipo de recolección, cuando supera 30 minutos, llamamos servicios limitados, donde la recolección lleva no más de 30 minutos, representa como servicio básico. Pero para cumplir con el objetivo, las fuentes mejoradas necesitan llegar a tres criterios adicionales. Primero, tienen que ser accesibles. En segundo lugar, tiene que estar disponible cuando es necesaria. Y en tercer lugar, tiene que ser libre de contaminación. Entonces, libre de contaminación en todos los contextos, y en algunos contextos también la eliminación de químicos. A veces combinamos estas categorías con respecto a básico, y utilizamos la categoría que es el indicador que utilizamos para manejar la meta. Ahora, el hallazgo es sorprendentemente que el mundo no está en el camino para lograr el acceso universal para el agua potable manejada seguramente para el 2030. Desde el 2015, la cobertura ha aumentado 70% a 74%, solamente cuatro puntos porcentuales. Y ese progreso, con esa cobertura globalmente, vamos a estar llegando al 81% en el 2030. Entonces, eso va a dejar 1.6 mil millones de personas sin el agua potable. Diferentes regiones progresan en diferentes surs, su herencia, están logrando mayor progreso, pero ninguna de esas regiones de odioses están en el camino correcto para lograr cobertura universal para el 2030. Europa, América del Norte, van a llegar a 84% si esto continúa. Y después también, a pesar de que la explica subsariada ha registrado el segundo índice más rápido de progresa, debido a que el punto inicial de cobertura era mucho más bajo, entonces 27% en el 2017, 30% en el 2020. Esto significa que los índices actuales de progreso van a llegar al 37%. La próxima transparencia, por favor. Entonces, nosotros presentamos estas escaleras que muestran las tendencias entre el 2015 y el 2020 para la región de las ODS. Entonces, a la izquierda vemos, y a la derecha también, podemos ver que las estimaciones están disponibles para los servicios seguramente manejadas. Y lo que podemos ver es que también hay números muy grandes de personas que todavía carecen servicios básicos. 761 millones de personas a nivel global, carecen servicios básicos en el 2020. Ocho de nueve esas personas viven en áreas rurales, y la mitad también están en países de bajos recursos. Y en el 2020 tenemos estimaciones disponibles para 138 países, que es una pequeña mejora con respecto al tema de actualización, pero como todavía carecemos datos para algunos de los países del mundo, como India y China, entonces los datos que tenemos solamente cubren alrededor del 45% de la población global. Y lo que estamos viendo es que estos nuevos datos que nosotros necesitamos para monitorear el indicador ODS, la disponibilidad a la calidad, están menos disponibles para los países de ingresos medios y bajos, tienen más disponibilidad para los países de ingresos medios y altos. Ahora, cada vez más, nosotros podemos estimar las tendencias. Ahora este cuadro lo que nos está mostrando es cobertura, vemos acá si la cobertura es alta, entonces el índice de cambio requerido para llegar a lo universal para 2030 va a ser menos, si la cobertura es menos, uno va a necesitar un índice de cobertura más alta. Y podemos graficar, y esto vemos en azul, aquellos que actualmente están en el camino correcto, y si el progreso continúa para llegar a la cobertura universal para el 2030. Solamente 16 de los 99 países, que nosotros tenemos datos, que no han logrado todavía la cobertura universal, están en el camino correcto, y la mayoría de los países, de los 69 países, están progresando demasiado lentamente. Ahora, estos aparecen en la zona amarilla. Hay 14 países en la zona laranja, cuya cobertura está bajando. Entonces, la República de Modonia, por ejemplo, destacada, registró el índice más rápido de cambio desde el 2000, pero eso todavía no es suficiente para llegar a la cobertura para el 2030 universal. En la próxima transparencia, lo que nos muestra es una gran variación cuando hablamos de servicios. Entonces, estamos mirando los datos sobre accesibilidad en azul, disponibilidad cuando es necesario, en el medio menos fuerte en azul, y libre de contaminación. Y podemos ver en cada una de las regiones del mundo, hay una gran diseminación. Entonces, por ejemplo, en América Latina y en el Caribe, la accesibilidad va de 8% en Haití a universal, en alrededor de 8 países, la disponibilidad varía de 26% en Bolivia, a universal en Chile, en Puerto Rico y Uruguay. Y solamente 43% de la población en México está tomando agua libre de contaminación en comparación a casi 100% en Puerto Rico. Entonces, hay diferencias muy grandes entre las regiones, pero también dentro de las regiones y los diferentes países que componen las regiones. También, cada vez más, tenemos datos que pueden ser desagregados a nivel subnacional. Entonces, acá tenemos datos recolectados a través de encuestas, y ahí podemos mostrar diferencias entre lo urbano y rural, pero también por cuentil de riqueza y por región subnacional. Acá mostramos datos de una encuesta Cluster de Mundi de Indicador, Char, que nos puede desagregar la información, accesibilidad, disponibilidad, calidad, cuentil de riqueza, región subnacional. Y acá ya podemos ver las diferencias entre los más ricos, los más pobres, para disponibilidad y la calidad, las diferencias para accesibilidad en los lugares son muy claras. 42% son los ricos, en comparación a solamente 4% en los países más pobres. Lo mismo para regiones subnacionales, accesibilidad en los lugares es un gran desafío en muchas partes del país, y 69% en UOCU, en comparación a 2% en otras regiones. Y pues vemos también grandes diferencias para disponibilidad y también para la calidad del agua potable. Y estas mediciones desagradas son muy importantes cuando hablamos de informar a los que toman decisiones. Entonces, también vemos unas grandes diferencias con respecto a las exposiciones. Por ejemplo, los datos que vienen de las encuestas domésticas nos hablan de calidad y nos dicen no solamente la población que está tomando agua libre de contaminación, también si el agua está contaminada nos puede mostrar cuán fuertemente está contaminada y cuán alto es el riesgo de contaminación. Entonces, una vez más, estos son encuestas domésticas que incluyan testigos de calidad de agua en varios países. Y ustedes pueden ver que grandes números de personas en muchos de estos países están tomando agua y está contaminada. En 6 de esos países, Sierra León, Char, Etiopía, Laos y Madagascar, está menos del 20% de la población utiliza fuentes que están libres de contaminación. Mostrando en 4, por ejemplo, por debajo del 40% tiene fuentes con riesgo muy alto de contaminación aparecen en el naranja oscura. Estos datos son muy poderosos para entender entonces no solamente dónde están los problemas, sino también la magnitud de los problemas que tienen que ser abordados y las poblaciones que están más en riesgo. El informe también nos muestra el progreso desde el 2015. Por ejemplo, muchos países han registrado buen progreso con respecto a lo que es los servicios universales. Se ven ciertas variaciones entre las regiones, pero los países que lograron el mayor avance son los que comenzaron en puntos de partida menos del 75% de cobertura en 2015. Y los que están por encima del 90% tienden a avanzar más lentamente. Pero lo que podemos ver es que algunos países tuvieron puntos de partida muy similares con resultados diferentes. Mozambique, por ejemplo, por encima de un 51% de la población tenía servicios básicos comparados con un 42% en las repúblicas de África del Central. Y Mozambique aumentó drásticamente en un 12%, mientras que en las repúblicas de África Central se ha disminuido un 5%. Si analizamos las desigualdades en las coberturas básicas de agua, también podemos ver algunas diferencias, especialmente entre los más ricos y los más pobres. Este gráfico demuestra la relación de la cobertura entre los más ricos y la relación de cobertura con los pobres. Y este es un indicador de desigualdades. Por ejemplo, en Somalía rural, la cobertura entre los más ricos es 3.9 veces mayor que entre los más pobres. En Madagascar urbano, la cobertura entre los más ricos es 4.9 veces mayor que entre los pobres. Y hay grandes diferencias todavía entre las coberturas que reciben los pobres y los más ricos dentro de estos países en las poblaciones rurales. Y todavía existen muchas desigualdades para lograr la cobertura universal. La última sobre agua potable. Aquí observamos en dónde se encuentra la población que todavía carece de servicios básicos. Entre el año 2000 y 2020 ha habido una reducción drástica en la población global que carece de servicios básicos. Una reducción de un tercio de 1.200 millones a 700 millones. Muchas personas, ha disminuido la gente que carecía de servicios básicos en todas estas regiones, excepto en África Subsahariana. En Sudeste Asiático tuvo la mayor reducción de casi dos tercios, pero en África Subsahariana la población que carece de servicios básicos ha aumentado de 350 millones a 379 millones. Entonces, África Subsahariana ahora representa aproximadamente el 50% de la población mundial sin servicios básicos en el año 2020. O 8 de cada 10 en África Subsahariana carecen los servicios de agua potable básicos, viven en zonas rurales y prácticamente el 50% viven en países menos desarrollados. Entonces, esto destaca el trabajo que hemos realizado aún para lograr el acceso universal a nivel de servicios básicos para el año 2030. Bueno, esta es mi última diapositiva. Le voy a dar la palabra a Rick, que va a moderar la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Tom. Tenemos ahora tiempo para preguntas, respuestas, interacción. Les aliento a escribir las preguntas en el chat o pueden levantar la mano y podemos darles la palabra. Se van a desmutear si quieren realizar comentarios de manera verbal. Por favor, tengan en cuenta que tenemos los canales de traducción para que puedan comunicarse en francés y español, si lo prefieren. También tenemos dos colegas de la OMS y las oficinas regionales de OMS y de UNICEF. Y querría pedirle a mi colega de la OPS de Perú, de Patricia, que comience con algunos comentarios relacionados con el avance que se ha hecho en cuanto al monitoreo nacional de los indicadores de ODS en la región de América Latina y el Caribe. Patricia, por favor, puedes comenzar y voy a compartir las diapositivas que nos enviaste anteriormente. Gracias, Rick. Muchas gracias, Rick. Y bueno, gracias por la oportunidad. Y creo que nos han dado una radiografía de cómo está el mundo y cómo están nuestras regiones. En estos últimos seis años hemos tenido que hacer todo un cambio desde la mirada de los ODM y desde los a llegar a los ODS. Y ese cambio implica también una mirada y una cómo está nuestra situación de información en la región. Casi todos los sistemas están enfocados a medir cobertura de acceso porque era el indicador que se estaba monitoreando. Ahora tenemos que ver otra mirada diferente. Pensar no solo en acceso, sino que en la calidad, en la continuidad de los servicios, en la equidad. Y eso ha planteado en tener que revisar y tener que trabajar en capacitar, en dar a conocer cuáles son estas nuevas metas, interiorizar a cada uno de los países, hemos trabajado en buscar cursos virtuales para llegar a este tópico. Pensar en construir protocolos para el tema de establecimientos de salud, protocolos que nos permitan recolectar información de los establecimientos de salud también. Y viendo esto, pues el registro de información es importante. Los países tienen que ver cómo interoperan esta información. No está en un solo, en un solo, en una sola área. Podemos ver cómo los reguladores tienen información. Los que tienen, hacen la vigilancia, tienen información. Los que planifican. Entonces, cómo trabajar, además de las estadísticas, fortalecer los sistemas de información en los países es clave. Que puedan monitorear sus metas. Y no solo a nivel, a nivel nacional, sino que a nivel de los territorios, a nivel subnacional. De esta forma podemos hacer una mejor planificación. ¿Cómo usamos esta información para los procesos de planificación en nuestros países? Creo que eso es clave. O sea, tener la información es tenerla para una acción. Que nos permita una mejor planificación. Y que podamos mover recursos. Muchas veces tenemos información más a nivel global, a nivel urbano. Y se nos queda invisible a los niveles rurales. Ese es un punto importante. Porque estamos haciendo un proceso de exclusión. Vemos el tema de calidad del agua. Y en el tema de calidad del agua, no solo es falta la información. También es priorizar ese componente en todo el proceso de planificación. Y en el uso de, incluso, en este tema de calidad, la población tiene que saber que cuando abre sus grifos, el agua es de calidad. Y estamos moviendo a usos de agua más embotellada que al estar usando agua de grifo. Y hace años se tomaba agua de grifo. Tenemos que pensar en esos cambios que pueden ser diferentes hacia nuestra población. Y en este sentido quisiera ver algunos desafíos. Tal vez pasas a la siguiente. ¿Rit, por favor, o yo la tengo? ¿Rit? Yo tengo la ponencia, o tú puedes pasar la siguiente. You should be seeing the second slide now. Ah, please. Tendrías que estar viendo la segunda diapositiva ahora. Ah, estoy viendo la primera. ¿Los demás ven la primera o la segunda? La primera. Ay, Dios. En mi pantalla está la segunda. Podrías intentar dejar de compartir y volver a compartir nuevamente. Sí, gracias, voy a hacer eso. Ahora sí está la segunda, sí. Bueno, creo que en parte del, en el tema de información tenemos que avanzar en contar con ver esta brecha de información, qué nos hace falta de información, pero información de los países que construyan para que les tomen las decisiones. Y después tenemos que avanzar en cómo esta información se va y se alinea a los procesos de planificación, cómo están nuestros planes nacionales y subnacionales, ya con metas ODS, ya con metas que nos permitan hacer ese cambio. Y luego tenemos que considerar la capacitación de los recursos humanos. Creo que ese es un punto continuo que tenemos que ir viéndolo a todo nivel, o sea, a nivel nacional y subnacional, para fortalecer estos componentes. Hemos hecho también un análisis y estamos en el proceso de recolección, cómo están nuestros laboratorios, cuál es la situación de los laboratorios. Estamos, vamos a hacer en nuestro curso de este mes un inventario de la situación de los laboratorios para saber, bueno, estas son nuestras capacidades. ¿Cómo podemos mejorar estas capacidades que nos permitan un mejor monitoreo de la calidad del agua y podamos realmente tener una mejor gestión en ese aspecto? Estamos trabajando también en buscar un entrenamiento y hemos estado haciendo entrenamiento para el desarrollo de planes de seguridad del agua y planes de seguridad de saneamiento. Estamos tratando de que sea integral, que lo vean en forma integral el agua y el saneamiento, porque al final tenemos todo un ciclo. Y en ese ciclo tenemos que buscar las opciones en el territorio, porque eso es importante, en el territorio, que puedan mejorar la calidad del agua y mejorar la protección de los recursos en el territorio. Entonces, ¿qué buscamos después de todo esto? Tener información no basta, tenemos que construir políticas públicas alrededor de esta información, tenemos que construir también, asegurar que nadie se nos quede atrás, en especial cuáles son los que están en las zonas rurales, y en estas tenemos nuestros pueblos originarios. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? ¿Cuál estrategia tenemos que llegar? Y cómo, en medio de este sector, hay muchos que trabajan en el sector y hemos visto en los grupos intersectoriales que hemos tratado de ir conformando, cómo la necesidad de unir esfuerzos a nivel de los países, conformar unas acciones intersectoriales para mover la agenda. Si no tenemos una sola mirada, va a ser muy difícil llegar a esta meta. Estamos viendo que necesitamos acelerar estas metas, y entonces, esto es uno de los puntos importantes para que podamos desarrollarnos. Trabajar en esta realidad de una promoción, donde construyamos políticas públicas, donde trabajemos alrededor de la educación de la comunidad, donde participe la comunidad en todo este proceso, y hacer uso de la información va a ser clave para nosotros. Creo que son unas reflexiones que nos pidió Rick a este componente, pero hagamos uso de la información. Venimos trabajando con diferentes redes, creo que en Centroamérica está el FOCAR, y hay mecanismos subregionales que podemos utilizar, y que podemos realmente hacerle cambios, y todos ponemos un poquito de esfuerzo. Muchas gracias. Gracias Patricia, y eso es un gran mensaje para terminar. Gracias Patricia, es muy buen mensaje para concluir. Me gustan los ejemplos que has dado, la coordinación intersectorial y la necesidad de construir el desarrollo de la capacidad para recabación de datos, pero más aún que los datos recabados se utilizan para la planificación a nivel local y para las inversiones necesarias. A veces es difícil recabar datos que puedan llegar a tener el nivel de detalle necesario para la planificación local, así como también producir datos a nivel local que sean útiles para los ODS. Creo que hay una pregunta en las tres principales diferencias que encontramos para la recabación de información a nivel país y gobierno. Le voy a pedir a Patricia, a Tom, a alguno de nuestros panelistas que lo contesten por escrito, porque tenemos que pasar a saneamiento e higiene, y hay muchas preguntas en cuanto a higiene y saneamiento en el chat. Hay mucho interés en esos temas. Si pasamos entonces a la meta 6.2.1, hay dos indicadores, una de saneamiento y otra de higiene. Para saneamiento tenemos el mismo tipo de escalera que presentó Tom para servicios básicos de agua y potable. Comenzamos con los niveles de servicio más bajos. La gente que no tiene ningún tipo de servicios, con defecación al aire libre, lo hemos monitoreado durante todo el periodo de los ODM y ahora seguimos con los ODS. Después, algunos que tienen algún tipo de protección, plataforma, letrina, servicios sin mejoras. También aquellos que tienen servicios un poco mejorados, los hemos dividido en tres categorías según el nivel de servicio. Entonces, si estas instalaciones mejoradas se comparten con otros hogares, lo denominamos servicio limitado, porque existen limitaciones en cuanto a cuándo se puede acceder, si pueden tener acceso todo el tiempo. Y también hay algunos riesgos de salud pública en cuanto a mayores niveles o índices de enfermedad para aquellos que utilizan instalaciones compartidas. Y si no son compartidas, se denominan niveles de servicios básicos o si cumplen con los criterios adicionales de los ODS sobre el manejo de los excrementos, se denominan servicios gestionados de manera segura. Entonces, tenemos los servicios básicos que son los que registran la meta 1.4. Pero para lograr los servicios de gestión segura, hay que tener una instalación mejorada que no sea compartida, pero que los excrementos ya sea se traten en forma segura, in situ, o se viertan y se traten fuera del sitio. Entonces, si analizamos los nuevos informes, muestran que muchos países todavía no tienen datos nacionales para presentar los informes. Vemos que todavía hay países que están en gris. En el 2020, teníamos estimaciones para 120 países, territorios, y estos representan casi 80% de la población mundial que tenemos datos desde Etiapía a China. Algo interesante para encontrar es que en el 2020, más personas utilizan instalaciones on-site, como letrinas, que en el pasado. Pero la mayor parte tienen datos sobre el tratamiento de agua, de aguas conectadas a alcantarillas. Pocos países tienen datos sobre tratamiento y eliminación de tanques sépticos. Entonces, estos son los grandes brechas que tenemos de datos para el futuro. Entonces, a la derecha, ustedes pueden decir que los servicios manejados seguramente aumentaron del 40% en el 2015, hasta el 54% en el 2020, pero eso todavía necesita, 46% de la población mundial todavía carece servicios de saneamiento manejados seguramente, y el 20%, 21%, todavía carecen servicios básicos. Entonces, definitivamente, hay espacio para progreso. Nosotros sí tenemos las estimaciones para siete de los ocho regiones de ODGS. Pueden ver a la izquierda que hay diferentes niveles, pero también índices de progreso diferentes. A la izquierda ven las regiones con menores cobertura, y a la derecha las regiones que tienen cobertura más alta. Algunas regiones que he visto el crecimiento más rápido de Asia Central Sur, Asia del Este y Sudeste, donde las líneas son más profundas. También podemos ver esto nuevamente en este gráfico, que mira el progreso entre 2015 y 2020, pero extrapola hasta el 2030. Y acá podemos ver que si los índices de progreso continúan, entonces el mundo solamente va a llegar al 67% de sanitación manejada seguramente para el 2030. De acuerdo a los ODGS, una de cada tres personas todavía no va a tener un servicio manejado de manera segura. Y si miramos las otras regiones, de hecho podemos ver que ninguna de las regiones de las ODGS está en el camino para llegar al acceso universal a la sanitación manejada de manera segura. Para el 2030 aún, los países de más nivel de ingresos más altos, Australia, Nueva Zelanda, Europa, América del Norte, el índice de progreso ha sido bastante lento debido al acaricimiento de datos con respecto al saneamiento. Aún en los países de alto, siempre va a haber una proporción de población que 20-10% que utiliza tanques sépticos u otros sistemas no seguros y sin datos sobre cómo esos desprecios se manejan. No podemos decir nada con respecto a si están manejados de manera segura o no. Pero si ahora vamos de las regiones para mirar a los países en particular, estos gráficos lo que muestran es el nivel de cobertura en el 2030 en la línea horizontal y el índice de progreso a nivel histórico en el eje vertical. Pueden ver que el número de países ha logrado un progreso rápido, más de 2 puntos por centros por año. Su dos línea china han tenido algunos de los índices de progreso más rápidos, pero debido a que la línea fue más baja, todavía tienen progreso para ser, de hecho, solamente 8 de los 109 países que tenemos datos están en el camino para la cobertura universal en el 2030 y el progreso es demasiado lento en 81 países y en 20 países la cobertura en realidad está bajando. Y bueno, como yo les mencioné, uno de los hallazgos interesantes de este informe es que en el 2020, por primera vez, más personas utilizaron sanitaciones mejoradas y esto es debido a que el crecimiento en saneamiento on-site ha sido más rápido que el crecimiento en conexiones con alcantarillos. Esto se aplica en áreas rurales y urbanas. Obviamente, la destrucción varía por región y por ubicación rural y urbano. A nivel global es bastante pareja. 43% de la población utiliza saneamiento on-site mejora y 43% utiliza también saneamiento con alcantarillado. Pero, por supuesto, en las áreas urbanas vemos las barras oscuras, verde, mayor, con alcantarillado, pero fracciones también importantes en urbano también, mientras que la mayor parte de la población, la zona rural, utiliza saneamientos on-site. Y si miramos a las diferentes regiones, lo que vemos es que los países menos desarrollados, los países frágiles, África subsahariana, Asia del centro del sur, la mayor parte de las poblaciones utilizan saneamiento on-site en áreas rurales y en áreas urbanas. Pero aún en esos entornos de altos ingresos, Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, hay poblaciones significativas que utilizan saneamiento on-site. También estamos viendo fuentes que vienen, que incluyen las encuestas domésticas con respecto a cómo y cuánto, la saneamiento online, cómo se vacían los tanques de almacenamiento. Vemos a la izquierda, en primer lugar, es que muchos de esos tanques nunca se vacían, tanques sépticos, en verdes oscuras y también letrinas de pozos cuadrados. Y vemos urbano a la izquierda y rural en el otro eje. Y podemos ver que hay mucho saneamiento online, on-site, con letrinas y tanques que no se vacían en las áreas rurales. Por ejemplo, en Mongolia, por ejemplo, tienen poblaciones muy altas utilizando los tanques sépticos que se dice que nunca se vacían. Hay pocos países, China, Belorrusa, donde el vaciado es mucho más común. Si miramos a la derecha, podemos ver que especialmente en las áreas urbanas, es más probable que esos desperdicios que se han vaciado sean eliminados y se han llevado a algún tipo de instalación para el tratamiento. Entonces, una vez más, Mongolia, China, Belorrusa tienen un índice muy alto de eliminación, pero no tienen tan altas tasas en las zonas rurales, Belorrusa, por ejemplo. Y si nosotros, si los desprecios son eliminados del hogar y son llevados a un tratamiento centralizado a través de alcantarillados o a través de trinas de pozo o otras formas, vemos que el tratamiento centralizado, el nivel de tratamiento disponible varía por región y también dentro de la región. Ahora, para que se considere manejado de manera segura, el agua residual tiene que ir a un tratamiento secundario, es decir, un tratamiento bioquímico, biológico, terciario, por supuesto, niveles más altos, pero también, pero si solamente es tratamiento primario, es decir, separar sólidos, eso no cuenta por un indicador de servicio de manejo seguro. Entonces podemos ver que en cada una de las regiones ODS hay algunos países donde menos de la mitad del agua residual recibe tratamiento a nivel secundario más alto, aún en Asia del este y el sudeste, que tiene el promedio de la región más alto. Y después, por supuesto, en América Latina, Caribe, área central y del sur, África subsahariana, también hay mucha agua residual que no recibe tratamiento. Si nosotros miramos el saneamiento básico, es decir, utilizar la instalación de saneamiento mejorada no compartida, vemos una gran caída en el número de personas con el tiempo que utilizan, que carecen servicios de saneamiento básicos y en todas las regiones, excepto por África subsahariana y Oceanía, ese número ha caído. Si miramos hacia la central y del sur, ha habido una caída muy profunda de 11.55 a 5.58 millones de personas y aún una caída mayor en América Latina, el Caribe. Y uno de los desafíos en África subsahariana es que el crecimiento de población es mucho más rápido y los servicios son agregados, pero simplemente no pueden estar a la altura de este aumento de población y la urbanización. Y después están los que ni siquiera tienen servicios no mejorados o limitados. En cinco países, más del 5% de la población practica defecación en el aire libre en África subsahariana, pero también hay poblaciones significativas en Asia y algunos países también de América Latina. Y si nosotros miramos a estos datos desagregados disponibles de encuestas domésticas, podemos ver realmente desigualdades muy grandes en las regiones. Acá podemos ver que en África subsahariana hay realmente una gran diseminación entre los países con respecto a la defecación en el aire libre. Básicamente está eliminado en algunos países, pero en otros países llega al 60%. Si nosotros vemos a Madagascar, por ejemplo, donde el 42% de la población todavía practica la defecación en el aire libre, hay una gran brecha entre las áreas rurales y urbanas, una mayor brecha entre el cuentil más pobre en comparación al 5% solamente del cuentil más rico. Pero si miramos a las medidas más desagradadas que tenemos en las regiones subnacionales, podemos ver también que en Mongó, donde la capital está ubicada, solamente el 5% de la población práctica, la defecación al aire libre en comparación al 85%. Entonces, estos datos realmente pueden revelar algunas grandes desigualdades, pero pueden ser utilizados para ayudar a diseñar programas y apuntar a aquellos que quedan atrás. Muy bien, esta es mi última transparencia. Entonces ahora me gustaría comenzar con la discusión abierta sobre saneamiento y le doy la palabra a Tom para que facilite alguna de las preguntas que están viniendo. Bueno, gracias Rick. Ya hay algunas buenas preguntas sobre saneamiento que les voy a pedir que las miren para poder responderlas. También me gustaría pedirle a Ferrey que inicie la discusión sobre esta pregunta. ¿Cuál es el avance que hemos hecho a nivel país en cuanto al monitoreo de estas métadas? ¿Y qué es lo que todavía hay que hacer para fortalecer los sistemas de agua y saneamiento? Ferrey, te damos la palabra. Muchísimas gracias Tom por esa pregunta. Creo que es una pregunta que aquí en África del Este y del Sur hemos estado abordando. En 2020 hicimos un análisis de los 21 países de África Occidental y Sur y hemos llegado hasta dónde llegamos en los cinco años de implementación de los ODS. Lo que descubrimos es que dentro de esta región, que tenemos 21 países, tuvimos un total de 22 sistemas de monitoreo en cinco países. Y vimos una variación de monitoreo a nivel rural y solo el 40% incluían los conceptos de agua, saneamiento e higiene. Lo bueno es que al menos 50% cubría saneamiento. Entonces hay un cierto nivel de avance en cuanto al monitoreo de saneamiento. También vimos que ninguno de nuestros países estaba al nivel adecuado para lograr el ODS-6, excepto Botsuana, que va a lograr el acceso universal a servicios sanitarios básicos al año 2030. Los demás pueden llegar a lograr la meta en 2050, pero todavía, bueno, están camino a eso. Todavía vemos que muchos países están trabajando con los datos de ODM y es difícil hacerlos transicionar al tipo de datos necesarios para ODS. Muchos de ellos tienen problemas en la recabación de datos, en cuanto a frecuencia, a integralidad de los datos. Y estamos fortaleciendo los sistemas de monitoreo. También vemos muchas, muchas diferencias en cuanto a los datos de monitoreo. Muchos de estos datos provienen de los datos de PCM. Muchos de los países todavía presentan información en cuanto a los servicios básicos y confían en el programa conjunto de monitoreo para que les brinde los datos. Y para lograr un alto nivel de servicio y zanjar esas brechas, necesitan de un monitoreo más rutinario. En esta región de 51 países, vimos que 12 de ellos tenían algún tipo de sistema de monitoreo rutinario respecto al saneamiento, pero solo 5 de esos 12 pueden presentar informes en cuanto al nivel de servicio limitado. Vemos que hay muchas dificultades en cuanto al sistema de gestión del ciclo y comprender los distintos aspectos de la gestión de lodos fecales. Y llegar a los niveles que exige el programa conjunto y de las ODS les resulta bastante complicado. Entonces generamos un conjunto de recomendaciones y cuando uno entiende el sistema de monitoreo, nos va a llevar a lograr el cumplimiento del ODS, porque no podemos lograr lo que no podemos medir. Entonces es muy importante poder medir. Para el respecto de las recomendaciones, analizamos un conjunto de recomendaciones para los socios financieros, para los gobiernos y también para las instituciones como UNICEF y otras que nos rodean y, por ejemplo, para los socios de financiación, tienen que buscar fondos para poder zanjar la brecha de infraestructura que es necesaria para lograr los ODS, no solamente en cuanto a la infraestructura en sí, sino también para los sistemas de monitoreo que nos permiten ver a dónde hemos llegado. También tenemos que fortalecer la importancia de los datos, porque sin entender hacia dónde nos dirigimos, para qué trabajamos, no vamos a poder lograr los ODS. Y respecto de los datos, no solamente la calidad de los datos, sino también la disponibilidad de los datos. Tenemos que ver mayor integración entre el sistema de salud, educación y agua y saneamiento, porque los sistemas de agua y saneamiento, en los sistemas de educación y de salud, les va mejor en el registro de este tipo de datos y los de saneamiento. En cuanto a las recomendaciones para los gobiernos, hay mucho trabajo que ya se ha realizado en cuanto a establecer estos sistemas de monitoreo, pero parte tiene que acomodarse, ajustarse para cumplir con los indicadores de PCM. También tenemos que explorar nuevas formas innovadoras para recabar datos, especialmente de los centros de higiene, porque se encuentran a nivel de los hogares, y muchos de estos datos hay que recabarlos in situ y fortalecer nuestros sistemas de monitoreo rutinarios en esos sectores. Y, por supuesto, cómo podemos ampliar los sistemas existentes para que puedan incorporar muchos de los requisitos de WASH y de PCM para poder recabar los datos. Esto que nosotros necesitamos. Bueno, en donde ya hay sistemas de monitoreo rutinarios, vamos a poder identificar países como Sudáfrica, como Tanzania, que ya les está yendo muy bien en cuanto al registro de esta información, y les vamos a brindar plataformas a través de las cuales los gobiernos puedan compartir parte de estas buenas prácticas. Esto también es algo que se viene. También vemos una separación entre los datos recabados que se utilizan en otros sistemas del gobierno y las empresas de provisión de agua. Las empresas de provisión de agua tienen que integrarse al sistema de monitoreo nacional, porque de esa manera nos van a proporcionar muchos datos de valor. En cuanto a la mejora institucional, debemos también ver cómo generar, hacer que los datos sean abiertos y disponibles, integrados a los sistemas de planificación, de implementación, a los sistemas de monitoreo de avance. También tenemos que ver qué es lo que hay que hacer, especialmente en cuanto a los ambientes facilitadores para fortalecer el uso de los datos a nivel nacional, como a nivel regional o subnacional. Y por supuesto, tenemos que tener sistemas que nos permiten integrar los sistemas de salud, educación y agua y saneamiento para tener un sistema de información y monitoreo completo para WASH. Bueno, te devuelvo la palabra a Tom, espero haber sido suficientemente clara. Bueno, muchísimas gracias. Parece que hay una iniciativa muy interesante que lo llevó a tener una discusión bastante focalizada, no solamente en las metas, sino en los datos disponibles, lo que se necesita para registrar los cumplimientos, la transición de los ODM a los ODS, y también salir de la colección o recabación de datos individual o en siglo, y si no, una recolección más útil para la toma de decisiones in situ. Esto es muy importante y también destacaste este gran desafío en cuanto a la gestión de los lodos fecales, en los que hay muy pocos datos. Y esto es algo que Rick mencionó, especialmente la importancia que tiene en África Subsahariana, debido al tipo de saneamiento que utiliza la gente. Tenemos tres preguntas y me gustaría que las respondieras. ¿Qué ocurre con las letrinas cuando se llenan? La otra es cómo utilizamos los datos de parte de los reguladores 6.1, 6.2 y 6.3. Sí, yo creo que había algunas preguntas asociadas con el tema del vaciado de los pozos sépticos. Creo que una pregunta también, ¿qué ocurre si las personas no vacían los almacenamientos o cámaras hápticas? Y también se habló del contexto rural de África Subsahariana. Generalmente las instalaciones están cerradas y cuando se llenan, la gente lo que hace es establecer un pozo o una letrina diferente. Básicamente que estas prácticas son como una práctica sustituta para el agua de saneamiento. Es muy interesante ver que hay nuevos datos disponibles. La gente menciona las prácticas de vaciado. Ayer vimos parte de la información que en muchos casos la gente dice que sus sistemas nunca han sido vaciados. Y esto puede verse a que cuando se llenan, lo cubren y construyen uno nuevo. Y esto es una forma de manejo de saneamiento. Pero hay algunos casos en los que nunca se vaciaron debido a que no se operan de una manera higiénica. Vemos ejemplos de tanques sépticos, especialmente en las zonas urbanas, que tiene una línea de fluentes que lleva a un drenaje abierto. Entonces, si básicamente uno tiene este tipo de sistemas disfuncionales, obviamente esto hay que abordarlo porque los sólidos siguen fluyendo. Entonces, esto no tiene que contarse como un sistema de gestión seguro. Pero es un desafío definir cuáles de estos sistemas auxiliares contienen y tratan los residuos en forma adecuada y los manejan de manera segura. Hemos trabajado con algunos países en lo que se llama proyectos de saneamiento in situ de gestión segura para medir esto. Y hemos visto que en muchos casos, las instalaciones mejoradas de saneamiento no deben contabilizarse como sistemas de gestión de manera segura. Entonces, me parece que esto es un trabajo en curso. La segunda pregunta, voy a hablar de la de los reguladores también porque está relacionada con la solicitud de mejores prácticas en cuanto al monitoreo de las aguas residuales. Entonces, nosotros utilizamos los datos de los administradores y de los hogares también, especialmente en cuanto al saneamiento. Los hogares no saben exactamente qué ocurre con los aguas residuales una vez que salen de sus instalaciones, ya sea que a través de las tuberías conectadas a la red. La información, la información la necesitamos de los operadores y los desafíos que enfrentamos, es que estos datos provienen de países muchas veces que tienen autoridades regulatorias muy fuertes. Y hay buenos ejemplos de Kenia, de Zambia, de los reguladores que supervisan los servicios tanto de agua potable como de saneamiento que los brindan los proveedores de servicios. Estos son los ejemplos que quería compartir de cómo los sistemas de tratamiento de agua y de los pueden incorporarse a los informes. Estos reguladores saben mucho más de la calidad de los tratamientos que se ejecutan, por lo que son ejecutados los proveedores de servicios. Entonces, es ideal si ellos pueden hacer el trabajo para determinar qué tipo de tratamiento y nivel de tratamiento se les brinda a las aguas residuales y se puedan, de alguna manera, incorporar esta información a los informes de los ODS. Y el que tiene que ver con el cambio climático y los efectos. Bueno, yo creo que hemos escuchado anecdóticamente que el impacto del cambio climático tiene el agua y saneamiento. Pero generalmente hay más inundaciones en muchos países. También hay más eventos de condiciones climáticas extremas que tienen que ver con el daño o producen daño en los sistemas de provisión de agua y saneamiento y en grandes sistemas municipales también. Entonces, lo que vemos es una tendencia a resiliencia climática o planes de seguridad en agua y saneamiento. Pero básicamente tiene que ver con cómo mitigar el cambio climático, que tratar de registrar o cuantificar cuánto el cambio climático ha aportado a las diferencias en cuanto a cobertura de agua y saneamiento. Bueno, no sé si hay más comentarios que pueden incorporarlos al chat, pero vamos a continuar hablando sobre higiene. Entonces, la segunda parte del blanco 621 tiene que ver con higiene. Nosotros estamos muy contentos de tener incluido estos dos ODS porque estaba totalmente ausente antes. Y lo que se eligió acá como el indicador global para higiene entonces se llama servicios de higiene básico, es decir, tener una instalación de lavado de manos con agua y jabón disponible en el hogar. Bueno, la mayor parte de los datos de esto viene de las encuestas domésticas durante 10 años. Los programas de encuesta principales le pidieron a sus equipos de encuesta que no le pregunte a la gente en la casa si se lavan las manos. Eso no les da datos, sino si les pueden pedir podemos ver el lugar donde se lavan la mano y después reportar si hay jabón, si hay agua en ese lugar. Es un indicador más robusto de esta manera y a veces si hay una instalación de lavado de manos, pero careces jabón o agua en el hogar. Llamamos eso un servicio de higiene limitado y después en la parte bajo de la escalera son las que no tienen ningún tipo de instalación para lavado de manos en el hogar. Entonces, en el informe 2021 tenemos 79 países con estimaciones para servicios de higiene básico. Vemos el 50% de la población mundial, pero la matemática nos muestra que estos datos realmente están careciendo en los países de ingresos altos, porque no tienen tantas encuestas y cuando se hacen esas encuestas no preguntan sobre agua, saneamiento o higiene, porque suponen la cobertura universal. Hay muchos países en África subsahariana, en África y también en América Latina y en el Caribe que sí recaban este tipo de información. Podemos ver de los colegios en el mapa que en África subsahariana es donde tendremos a ver los índices más bajos de cobertura. Ahora, de los ocho regiones, tenemos estimaciones solamente para cuatro de las regiones que aparecen en la izquierda y a la derecha. Pueden ver que a nivel global vemos progreso, va llegando al 67% de los hogares o poblaciones que tienen higiene básica en el 2015 a 71% en el 2020. Pero hay mucha disparidad a nivel global porque en África subsahariana, en Ciania, los niveles de cobertura son bastante bajos y en ambas de estas regiones un tercio de la población no tiene instalaciones para lavado de mano para nada en el hogar. Por otra mano, si miramos a África del Norte y hacia Occidental, el progreso ha sido bastante rápido, hasta 81% en el 2020. Pero de hecho, esto es una de las otras regiones que están en el camino para llegar al blanco, a la meta del ODS para el 2030. También vemos que la cobertura es bastante más alta en las áreas urbanas que no rurales, pero muchas regiones no tienen datos. A veces tienen datos solamente para el área rural o el área urbana. Vemos en la parte inferior, acá, los entornos urbanos tienen más barras grises, aún a nivel global. Y esto es debido a que hay algunas encuestas que recaban datos solamente en las áreas urbanas. Entonces tenemos suficiente cobertura de datos a nivel global en África del Norte, en África, en América Latina, el Cobre y Caribe. Para decir algo sobre las áreas rurales, pero no sobre las áreas urbanas. Y después, si nosotros extrapolamos, por ejemplo, al 2030, vemos que a nivel global rural solamente va a llegar al 78% de servicios higiénicos básicos para el 2030. Y mencioné África del Norte y Asia van a estar en el camino para llegar a la cobertura universal antes del 2030. Pero Oceanía y África subsahariana, a nivel de cobertura, son los más bajos y los índices de progreso también son los bajos. Entonces el multiplicador realmente tiene que ser muy grande como para cumplir con la meta en el 2030. Los servicios que nosotros vemos, si vamos más en detalle, a ver sobre el tipo de instalaciones de lavado de manos que utilizan. Y algo que está claro es que en África subsahariana muchas personas utilizan dispositivos móviles para el lavado de manos. Esto se muestra en el Cúrbura Claro y en muchos países muchas personas están utilizando dispositivos móviles que dispositivos fijos que ven a la derecha. Sin embargo, algunas de las encuestas más antiguas no preguntaban sobre los dispositivos móviles o fijos. Nosotros tenemos razones para creer que en algunas de las encuestas más antiguas también los numeradores buscaban los dispositivos fijos. Entonces si había móviles no se capturaban. Sospechamos que en Liberia, por ejemplo, Ruanda, donde vemos que no hay barra a la izquierda. Si nosotros tuviéramos una nueva encuesta que recababa información sobre dispositivos móviles, probablemente más de la población sí tiene una instalación de lavado de manos en el hogar. En comparación a lo que recibimos de esas primeras encuestas que hicimos. Otra cosa que tenemos que mirar es que aquellos que tienen instalaciones de lavado de manos en las casas, cuántas tienen agua y jabón. Cuántas solamente tienen agua o jabón o carecen ambos. Acá en Púrpura tenemos agua y jabón. Las personas que tienen instalaciones de lavado de manos. Y después del otro lado vemos las que carecen en amarillo y naranja. Muchas personas en muchos países no tienen nada de los dos, ninguno de los dos. Pero vemos que en amarillo, claro, tienen que ser más grandes que en naranja. Y estos son los que tienen agua, pero no tienen jabón. Y en naranja son los que tienen jabón, pero no tienen agua. Y en todos los países son diferentes, pero es bastante poco común que los hogares tengan una instalación de lavado de manos, jabón, y que carecen aguas. En la mayor parte de los casos encontramos que no tienen ninguno de los dos, o lo que falta es el jabón. Y esto puede ser el factor limitante para muchas personas de tener servicios de higiene básicas. Esta próxima imagen nos compara el acceso a agua potable en las premisas, en el eje horizontal, en comparación a servicios de higiene básico a la derecha. Y pueden ver que hay más puntos por debajo de la línea. Estos son más hogares que sí tienen agua potable en las instalaciones, pero no todos tienen servicios de higiene básico. Esto significa que el jabón es el actor faltante. Bolivia, por ejemplo, se destaca con 80% de la población con agua en las premisas, pero solamente 20-25% tienen servicios de higiene básica. Pero en Mongolia, por otro lado, la higiene básica es más de un 80%, pero solamente 30% de las personas tienen suministros de agua potable en las instalaciones. Entonces en Mongolia la gente recaba agua de afuera del hogar, lo lleva a la casa, pero generalmente está disponible para lavarse la mano con el jabón. Y si nosotros miramos las diferencias entre los países más ricos y los países más pobres, podemos ver desigualdades muy grandes acá para lo que es cobertura de higiene básica. Si miramos la parte superior, en las áreas rurales, el 11% más rico tienen 11 veces más probabilidades de tener estos servicios. Y las áreas urbanas son 32 posibilidades más altas de los urbanos con respecto al rural. Y si vemos cuando estos índices muy grandes diferencias es porque el cuentil más pobre tiene cobertura muy muy baja, solamente 1%, 2%. Entonces, en muchos de estos países las desigualdades con respecto a tener accesos a los materiales básicos para el lavado de mano realmente son extremos. Nosotros también podemos mirar a aquellos hogares que no tienen instalaciones de lavado de mano para nada, ni siquiera limitado, y vemos que en 28 países, por lo menos uno cada cuatro personas, no tienen instalaciones de lavado de mano en el hogar en el 2020, en el caso de Ruando, y llegamos a un 86%, a pesar de que posiblemente si tuviéramos una encuesta mejor, lo hubiéramos contado los dispositivos móviles en Ruanda, tal vez veamos una imagen diferente. Pero especialmente en el contexto del COVID y la preocupación con respecto al manejo de las enfermedades infecciosas, los brotes, no hay manera de realmente mantener un entorno de higiene para estas poblaciones que no tienen acceso ni siquiera a una instalación de lavado de manos. Entonces, esta es mucha transparencia. Una vez más, me gustaría abrir ahora la discusión antes de ir a la última sección sobre salud menstrual para ver qué tipo de progresos se hizo especialmente con respecto a higiene y qué necesitamos hacer para reforzar el monitoreo nacional de los indicadores de ODS con respecto a servicios de higiene. Hablo en el piso, si alguien quiere hacer un comentario, por favor levanten la mano, lo vamos a desbotear, o también pueden tipear algo en el chat, si lo desean. Me pregunto si cuando estamos esperando para los participantes de los países para compartir sus comentarios, algunos de los colegas regionales, Farai o Patricia de Pajos, si quieren compartir sus pensamientos y experiencias sobre el monitoreo de la higiene en su región. Veo que Francesco de la OMS quiere decir algo. Francesco, por favor, sí. Sí, Heidi. Bueno, podemos esperar otras intervenciones, pero me gustaría confirmar lo que vos dijiste con respecto al monitoreo de lavado con agua y jabón. Bueno, muy frecuentemente nosotros hay agua y jabón colectivamente. A veces solamente tenemos la existencia de la extracción de lavado de manos, solamente eso. Raramente nosotros tenemos jabón y no agua, pero puede ocurrir, ocurre, ocurre. En un par de encuestas mixtas de Europa Oriental y en ese caso generalmente suponemos que si hay agua, si hay jabón, perdón, suponemos que hay agua también. Entonces, esta pregunta no fue incluida en las encuestas domésticas. Puede ocurrir, sí, que pregunten si hay agua, pero que no pregunten si hay jabón. Muchas gracias, Francesco, por ese comentario mío en el cuestionario. Veo si hay una pregunta, si los resultados pueden ser porque la gente no está dispuesta a mostrarle los baños a Tom. Quería preguntarle si vos podés tomar esta, porque vos estuviste trabajando estrechamente con el equipo mixto, con las encuestas clústeres y tenemos mucha información sobre lo que la gente va a mostrar o no va a querer mostrar de los clústeres, de las encuestas que hicimos clústeres. Sí, puedo hablar sobre esto brevemente y yo creo que es interesante porque la gran mayoría de las encuestas domésticas no involucraron una observación directa de las instalaciones. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos ahora un módulo sobre la observación de las instalaciones del lavado humano, la mayor parte de las encuestas no involucraban una inspección de los baños. Ahora, hay algunos desafíos con respecto a pedir al hogar si se puede ver el baño, inspeccionarlo, hacer una evaluación, a ver si, por ejemplo, a ver si está roto, si está bien diseñado o si fluye bien. Nosotros hicimos un piloto sobre algunas herramientas que van a facilitar una inspección muy simple para que sea válida, que va a determinar si el baño está efectivamente contenido del desperdicio o si está creando un peligro porque está desbordando o porque está descargando directamente el ambiente superficial del hogar. Pero una de las preguntas es, ¿quién va a hacer esa inspección? ¿Tiene que ser alguien que es un especialista, que tenga una capacitación técnica especial en las instalaciones de saneamiento? ¿O puede ser hecho por alguien como parte de una encuesta rutinaria, por los trabajadores que están haciendo muchas otras evaluaciones? Está bien. Entonces, esto es un tema que no resultó por el momento, pero en este momento los resultados de, en general, la información que estamos obteniendo es lo que la casa reporta que utiliza, que puede o no ser totalmente correcto en todos los casos. Entonces, el punto importante es invertir en capacitación, entender todos los diferentes tipos de instalaciones que típicamente se utilizan en ese país o en las áreas rurales o urbanas para asegurarnos que se interpreten y clasifiquen correctamente las instalaciones que se utilizan en los hogares. Yo veo que Patricia tiene la mano levantada. Le gustaría mencionar algo sobre esta pregunta o no sé si más adelante. Patricia. Un comentario sobre higiene. Yo creo que necesitamos más información sobre este tópico y cómo colectar información. Y veo, por ejemplo, en los establecimientos de salud, antes de la pandemia, encontramos que sí, había instalaciones. Un 75%, por ejemplo, tenían servicios habilitados para lavarse las manos con agua, pero un 40% no tenía jabón en una instalación. Me imagino que en el tema de los hogares surte, como tú dices, Tom, la limitación del acceso a las instalaciones. Entonces, copiamos en las encuestas y tuvimos, me acuerdo, hace varios años un estudio en Paraguay en cuanto a especializado en agua y saneamiento. Y ahí se identificó uno, capacitar a los encuestadores en el tema de agua y saneamiento fue clave para identificar cómo estaban las instalaciones, cuál era un pozo que estaba en buenas condiciones y cuál no es un pozo no mejorado. Y creo que eso puede ser importante, igual para el tema de saneamiento, ¿no? Cómo están las instalaciones de saneamiento. Pero, como te dices, no siempre el acceso de las familias y a los encuestadores, sobre todo cuando hay una situación de violencia, es fácil. Creo que es un componente importante, pero también hay promotores de la salud que pueden jugar un rol importante en todo este proceso de identificar cómo está su comunidad y cuáles son las condiciones que tiene la comunidad para poder, en agua y saneamiento, nos podrían dar una información colectada desde la mirada de atención primaria. Cambio. Gracias, Patricia. Hay algunas preguntas y comentarios más. Tenemos un comentario de Nigeria sobre las normas WASH que verifican el progreso sobre el lavado de manos y las demás técnicas. Es realmente un relevamiento muy completo. También las preguntas de higiene fueron iniciadas por los programas globales como MIX, pero se han adaptado y adoptado también a otros programas de monitoreo nacionales que han sido adoptados en Nigeria. También hay una pregunta de Mauricio en la que no se recaba información sobre las instalaciones de lavado de manos y los materiales, pero existen alguna información sobre gastos. Yo diría que esto es interesante y tal vez sea interesante analizar esos datos en el contexto de cómo medir la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento, que es un trabajo diferente, pero como, digamos, a modo de reemplazo de la información que nosotros solicitamos, está un poco alejado. Más aún si uno quiere buscar este tipo de información para ayudarnos a zanjar las brechas. Pero es posible que estos relevamientos de datos incluyan la información sobre higiene, según lo requerido por los ODS. También hay un comentario en cuanto a que el área de higiene es la más débil en los sistemas MIS. En cuanto al higiene en los hogares, y obviamente tenemos cobertura, mejor cobertura sobre higiene en los sistemas MIS sectoriales, por ejemplo, los datos respecto a las escuelas, sistemas de manejo de información sobre las escuelas, a veces en los centros de salud, tienen sistemas que recaban información, a veces sobre lavado de manos, pero no con tanta frecuencia. Tenemos que pasar ahora al próximo tema y quiero ver si hay alguna otra pregunta, pero si hay, vamos a intentar responderlas en el chat. Tom, vos nos vas a hablar sobre la próxima área de monitoreo, salud menstrual. Sí, hay algunas preguntas en el chat sobre las mejores prácticas del monitoreo. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre la salud menstrual. Este es un nuevo tema que está incorporado en nuestro último informe. Hay muchos aspectos relacionados con la salud menstrual. Claramente, el agua potable, el saneamiento, este tipo de instalaciones son muy importantes para las niñas y mujeres durante la menstruación, pero hay otros elementos que también han sido abordados en las encuestas de los hogares. Los encuestas de los hogares tienen unas preguntas separadas para las mujeres y entre 15 y 49 años. Lo que hemos hecho en el informe es analizar los datos a nivel nacional que están disponibles, que provienen de las encuestas de los hogares, y lo hemos dividido en cuatro indicadores. En primer lugar, la concientización de la menstruación o conocimiento de la menstruación antes de la menarca. En segundo, utilización de los materiales para registrar y para captar y contener la sangre menstrual. En tercer lugar, el acceso a un lugar privado para lavarse y cambiarse cuando están en el hogar. Y en cuarto, la participación en actividades durante la menstruación, por ejemplo, en la escuela, el trabajo, actividades sociales. Pudimos tener datos de 44 países, datos nacionales, 31 de los cuales nos han presentado información de tres de los cuatro indicadores. Vimos que en términos generales, estos indicadores están más disponibles más fácilmente para África subsahariana. Y para los países de ingresos bajos y medios bajos, países de altos ingresos, no presentaron datos en este sentido. Los indicadores en sí mismos están en desarrollo, se están mejorando, se pueden llegar a modificar y ajustar un poco en el futuro, pero vamos a ir analizando los datos a medida que se pongan a disposición. La próxima diapositiva muestra los datos de conocimiento, conciencia de la menstruación. Tenemos datos de algunos países. Egipto y Bangladesh son los únicos países que tenían datos a nivel nacional. En Egipto, el 66% de las mujeres y las niñas eran conscientes de la menstruación antes de la menarca, comparado con un 35% en Bangladesh. Hay diferencias entre los sectores urbanos y rurales. Y también es posible desglosarlo por edad del primer periodo y también por riqueza o discapacidad o no discapacidad. Hay importancia en cuanto... Hay muchas diferencias en cuanto al nivel económico. El 73% de las personas más ricas, más pudientes, comparadas con solo un 56% y un 66% entre los que no tenían discapacidad, comparado con solo un 45% entre los que tenían discapacidades. Entonces, ustedes pueden observar el gran nivel de desigualdad entre la población de mujeres y niñas que han informado menstrual en los últimos 12 meses. Ahora, en cuanto al uso de materiales menstruales y la falta de un lugar para cambiarse, bueno, estos indicadores son bastante altos en diversos países. Por ejemplo, el uso de materiales va de un 81% hasta 100%. Este es el rango, de igual manera, la proporción de mujeres y niñas con un lugar privado para lavarse y cambiarse es bastante elevado. En Túnez y Burkina Faso tienen 56, 54%, 74% Burkina Faso. Y el rango del resto es entre un 81% hasta prácticamente un 100% en algunos de los otros países. Pueden observar entonces que existen diferencias, pero en términos generales, el acceso y el uso de materiales y un lugar para cambiarse es bastante alto, al menos en los países relevados. Pero si uno observa que hay algunos países que tienen una división entre la población urbana y rural, tenemos 12 países con datos y pueden observar que una de cada 10 mujeres en las zonas rurales carece de un lugar privado para lavarse y cambiarse. Claramente, se enfrentan desafíos mayores las mujeres y las niñas en zonas rurales. Más del 50%, por ejemplo, en lugares que viven en sectores principalmente agrícolas. Y si paso a la próxima, la no participación durante la menstruación. Estas son mujeres y niñas que no participaron en actividades escolares, laborales u otro tipo de actividades durante el periodo menstrual. Tenemos datos armonizados de los relevamientos de múltiples indicadores de UNICEF-MIX de 28 países y vemos una gran diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y vemos, sí, algún tipo de diferencias en cuanto al quintilo de economía o riqueza y discapacidad. En Cuba, por ejemplo, se puede ver que el 32% de las mujeres en las zonas rurales no participan en una o más actividades durante el periodo menstrual comparado con el 25% en zonas urbanas. Las mujeres de los hogares más pobres, cuatro veces menos probables que participen en este tipo de actividades que las mujeres en hogares más pudientes. Esto no necesariamente refleja restricciones sociales o exclusiones, sino tal vez tenga que ver con no tener los recursos o con que las mujeres y las niñas eligen no participar. Entonces, hay que trabajar más como para poder profundizar la información sobre estos temas. Ahora, en cuanto a la discapacidad, existen diferencias. Las mujeres que tienen o no dificultades funcionales, dificultades o dificultades en la audición, en la vista, en la marcha o problemas de comunicación. En el informe tienen dificultades en algunas de estas funciones y vemos diferencias entre mujeres que tengan distintas dificultades. Por ejemplo, las mujeres con discapacidades es probable que participen menos que aquellas que no las tienen. Y por último, también tenemos datos del alto comisionado para los refugiados y la situación entre las mujeres refugiadas, el manejo de la menstruación. Es un desafío especial para 2.6 millones de mujeres y niñas que viven en configuraciones de emergencia. Existen ciertos estándares para asegurarse de que las mujeres de cierta edad se encuentren conformes con los materiales disponibles en los campos de refugiados. Podemos observar que en Mozambique y en Irak se cumple con esa norma en los campos de refugiados, mientras que en otros países tienen mayores dificultades para poder cumplirlas, como por ejemplo el sur de Sudán, Malawi y Camerún, menos del 50% lo cumple en los campos de refugiados, con estas normas propicias para las mujeres. Entonces todavía enfrentamos grandes desafíos en muchos países. Quisiera concluir con algunas diapositivas que destacan los temas más generales, una revisión general. La próxima, por favor, entonces. Destaca que entre el año 2000 y el año 2020 ha habido cambios significativos. La población del mundo ha aumentado de 6.1 mil millones a 7.8 mil millones. 2.000 millones de personas tuvieron más acceso a agua y saneamiento. 4.000 millones también acceso a servicios de agua y saneamiento manejados de forma segura. Y los servicios de higiene básicos, si comparamos el año 2015 al 2020, 0,5 mil millones de personas lograron acceder a estos servicios. Por otro lado, en cuanto a la disposición de datos, ha mejorado desde la última actualización. Tenemos datos de mayor cantidad de países. Los datos abarcan un porcentaje mayor de la población. Esta tabla les muestra la cantidad de países que presentan datos y el porcentaje de la población cubiertos por esos datos. Pueden observar que los que están en azul, en verde y en púrpura, tenemos datos de más del 50% de la población. Los que están en amarillo son aquellos lugares en los que tenemos datos de menos del 50% de la población. Y en términos generales, la cobertura de los servicios básicos y los servicios básicos de gestión segura. A nivel global todavía tenemos menos del 40% de la población cubierta en estos informes, porque nos faltan datos de algunos países. En cuanto a cierta cantidad de saneamiento, tenemos mayor cobertura de datos, 81%, porque hay países más grandes que tienen estimaciones a nivel nacional. Pero hay una diferencia en cuanto a la cobertura de datos de aquellos en donde hay datos de aguas residuales, pero los que tienen, por ejemplo, letrinas y tanques sépticos, los datos que tenemos son menores a los que tenemos con los otros. Entonces, pueden observar que una gestión segura de los residuos e in situ está destacado aquí como la única estadística en cuanto al monitoreo global. Y solamente siete países tienen datos en cuanto a los sistemas de saneamiento, menos de un 1% de la población. Hay mucho trabajo para hacer y ahí debemos enfocar nuestros esfuerzos para poder seguir presentando informes en el futuro. Rick, te damos la palabra para un intercambio final. Muchas gracias, Tom. Y tenemos un par de minutos que nos quedan para hablar en términos generales cómo podemos trabajar conjuntamente para reforzar los sistemas nacionales. Tenemos algunas preguntas específicas en el chat. Entonces, una vez más, animo a todos a levantar la mano o para hablar o colocar algo en el chat. Mientras esperamos preguntas adicionales sobre estas preguntas generales, veo que ha habido algunas preguntas más específicas a la salud menstrual. ¿Puedo ser uno shockeadas por las discrepancias entre nivel de ingresos y discapacidad? También, ¿qué organizaciones están haciendo las organizaciones, incluyendo las OMS y otras, están haciendo con respecto a esto? Puedes ir a hablar sobre OMS. Tom, puedes hablar sobre UNICEF. Tom, si puedes abordar la segunda pregunta con respecto a los datos recolectados sobre salud menstrual en los campos de refugiados. ¿Cómo fue hecha esa recolección de datos? Primero, con respecto a la salud menstrual, con respecto a la OMS. Esto realmente es un área que realmente está creciendo rápidamente. Es tan grande, es el rápido que el término cambia. Hablamos de gestión de higiene menstrual, después higiene menstrual, y este año se publicó un documento con una definición nueva de salud menstrual, que es una consideración más amplia, que incluye la higiene, pero también otros aspectos de salud, incluyendo la salud mental, bienestar. Entonces utilizamos el término salud menstrual, pero tratamos de ser específicos cuando hablamos de higiene menstrual y el manejo de materiales y cómo es recolectado durante este periodo. Esto todavía es un área que está surgiendo, emergiendo en OMS. Hay planes para desarrollar guías más técnicas con respecto a los servicios de salud menstrual en los hogares y también en los entornos académicos, en las escuelas, en las instalaciones de salud. Anticipamos que hay guías que pueden ser que se publiquen en un año, varios años, para mantener las recomendaciones sobre el hardware, es decir, qué materiales se pueden utilizar, cómo se puede manejar esto, pero también sobre los enfoques de programación, es decir, cómo se pueden incentivar a buenas gestiones de salud menstrual entre las diferentes poblaciones. Pero Tom, tal vez puedes hablar un poquito sobre el trabajo de UNICEF en la salud menstrual. Sí, muchas gracias. Y esto realmente es un área que está creciendo. Creo que cuando nosotros tuvimos las consultas técnicas sobre las áreas prioritarias para abordar, para el monitoreo global de las metas de los ODS, esto fue destacado como un área particularmente importante. Bajo el 6.2, vemos que hay una referencia explícita a la necesidad de mujeres y niñas y mucho del trabajo que se hizo sobre salud y higiene menstrual ha sido para responder a esa llamada. Y ha habido un número de guías producidas en los últimos años sobre el tipo de información que se puede utilizar y también nosotros apoyamos a la integración de estas nuevas preguntas a las encuestas en los hogares. Entonces, las preguntas que fueron desarrolladas por la encuesta Cluster UNICEF ahora fueron tomadas y adoptadas por otros programas de encuesta también. Entonces, comenzamos a ver más y más datos que están ingresando. Yo creo que vamos a continuar refinando estas preguntas y estos indicadores al analizar los datos y para generar más preguntas sobre el tipo de cosas que nosotros tenemos que estar midiendo y monitoreando también. Pero ya yo creo que los datos son bastante contundentes y están destacando desafíos que previamente han sido bastante invisibles. Con respecto a cómo UNICEF está recolectando estos datos, bueno, ACNUR hace esta encuesta regular de las poblaciones, son mensuales y también tienen una encuesta, una evaluación de conocimiento a nivel anual que recaba información de las poblaciones que viven en campos y esto se utiliza como feedback para el tablero global. Y ahí es donde nosotros extraímos los datos y ahora estamos recabando información sobre salud menstrual e higiene. Entonces, eso es muy importante, nuevas fuentes de datos que en el pasado no existían. Y después había otra pregunta, sí, sobre las discapacidades. Entonces, bueno, uno de los desafíos importantes con respecto a las discapacidades es poder conectar la información con respecto a agua bebible, saneamiento e higiene con, sí, y una hogar tiene miembros que son discapacitados o hay individuos dentro de un hogar que tienen una discapacidad en particular. Entonces, nosotros tenemos alguna información general de las escuelas domésticas ahora sobre si contienen, si hay personas con discapacidades en el hogar. Pero en el caso de la salud menstrual, nosotros podemos reconectar información sobre los individuos mismos con discapacidad y destacar si han utilizado los materiales, si pueden participar en las actividades durante ese periodo y conectar esa información sobre si se ha registrado tener dificultades funcionales en alguna de estas áreas. Eso también solamente es posible en el caso de las encuestas domésticas, porque tienen un módulo sobre discapacidad. Hay bastante pocos de estas situaciones en UNICEF, en las encuestas clásteres, es muy poderosa cuando hablamos de evaluar este tipo de, y abordar este tipo de desigualdad. Muchas gracias Tom, definitivamente hay mucho interés en estos datos sobre la salud menstrual y de hecho, como vos dijiste, esto es uno de los pocos casos donde actuales los datos están recabados a nivel del individuo. Entonces nosotros podemos saber cuántas personas específicas están teniendo algún tipo de, eh, de capacidad. También tenemos un desafío para muchos de las preguntas con respecto a saneamiento de agua que se recaban a nivel del hogar y es muy difícil decir, por ejemplo, qué tipo de desigualdades dentro del hogar existen entre las diferentes edades o personas con o sin discapacidad, personas de diferentes sexos, género, las desigualdades dentro del hogar. Entonces nos encantaría explorar eso también para la salud menstrual. Hay otra pregunta sobre datos de salud menstrual, es sobre la disponibilidad de materiales menstruales. Como se hacen las preguntas en la mayor parte de las encuestas, nosotros preguntamos a las mujeres y niñas qué materiales utilizan ellas durante su último periodo menstrual y si no utilizan materiales, por ejemplo, ropa interior o cosas que son consideradas necesarias, a veces se dan como respuestas, pero no tenemos preguntas estándares con respecto a si las mujeres o niñas no utilizan materiales menstruales. Es porque carecen accesos a los materiales, los materiales no están disponibles o porque están disponibles y no son accesibles para ellas, es una práctica cultural, no utilizan esos materiales. Entonces yo creo que tenemos que mirar más preguntas específicas al contexto para poder interpretar las razones por las cuales los materiales menstruales no se utilizan en un hogar determinado. Tenemos un poquito más de datos sobre la disponibilidad de materiales menstruales en los entornos institucionales, en las escuelas o centros médicos que con frecuencia recaban información sobre si los materiales se utilizan, si algunos materiales están disponibles o si hay instalaciones particulares para utilizar los materiales. También hay una pregunta muy buena que dice Catalina en Colombia que se refiere a el trabajo que ella está haciendo con las comunidades indígenas sobre la salud menstrual y algunos de los factores determinados cuando con respecto a lo que las chicas pueden o no pueden hacer. Hay una, son cuestiones muy específicas del contexto, es importante encontrar maneras de capturar esa información. En nuestro informe nosotros encontramos, hay un interesante ejemplo donde hay cosas muy específicas que las mujeres y niñas se les permite hacer o no se les permite hacer durante esos periodos, tienen que ver con comer, con bañarse, también tienen que ver con cómo permanecer en diferentes habitaciones de la casa o aún en diferentes edificios durante la menstruación. Entonces estas cuestiones son específicas a contexto, pero también hay formas de capturar si existen limitaciones para la participación, por ejemplo, de una manera estandarizada como para dar esa información. Entonces esa es un área de trabajo que vamos a continuar, esperamos poder destacar más y más estos ejemplos en el futuro. Muchas gracias Tom, sí, y creo que es un área emergente que nos entusiasma mucho. Entonces estamos llegando al final, todavía tenemos tiempo, si la gente quiere hacer uno o dos aportes finales, también invito a nuestros colegas en el panel de Pajo, Patricia, y también Saray de la Oficina Regional de UNICEF hacia el este y del sur, si quieren hacer algún comentario final o reflexión que quieren compartir con nosotros. Sí, Rick, si yo puedo participar. Sí, yo creo que particularmente con respecto a lograr los ODS, todavía tenemos tiempo todavía en el futuro. Los últimos nueve años que nos quedan hacia los ODS, y también tenemos la revisión de medio término de los ODS, y eso nos da una oportunidad como para realmente cambiar de curso, y realmente encontrar dónde estamos parados con respecto a qué queremos lograr en los próximos nueve años. Entonces es realmente importante que los países realmente hagan un balance de dónde están y digan qué se necesita para que ellos puedan avanzar e intenten llegar a estas metas tan ambiciosas. Y la revisión a mediado término realmente nos permite esa oportunidad. Doy la palabra, Rick, nuevamente. Es una buena oportunidad para tomar registro y pensar en lo que va a ocurrir después de los ODS. Tal vez haya un buen indicador de ODS o un post indicador, un indicador post ODS para ver cómo evolucionan las metas en ese sentido. Tenemos un comentario adicional sobre los datos sobre menstruación. El tema es si estos datos son exclusivos a mujeres y niñas o también incluyen las personas que menstruan no binarios como los hombres trans. Creo que la respuesta sería depende de las encuestas de los hogares y el entrenamiento que se le dé a los encuestadores. Yo creo que hay países en los que hay un reconocimiento del estado no binario, por ejemplo, la India o Tailandia, o alguno de los países de América del Sur, en los que las encuestas registran a los géneros no binarios. En esos casos esperaría que las preguntas respecto de la menstruación se formularan si alguien que menstrua hombre o mujer se ha identificado. Habiendo dicho esto, no encontré ningún tipo de datos que incluya los datos de la menstruación desagregados con otros conceptos independientes de hombre y mujer. Tal vez esto sea algo que veamos más en el futuro, pero todavía no lo hemos visto. Y por supuesto, el género no binario, el tema de acceso a las instalaciones de menstruación y los baños en términos generales en las escuelas y centros de salud. Tiene mucho que ver con los temas relacionados a las personas no binarias. Entonces hay ejemplos en donde los podemos encontrar en nuestros informes. Tal vez los países están un poquito demorados en cuanto a abordar estos temas. Sí, existe referencia a esto en las guías que fueron desarrolladas para el monitoreo de la salud menstrual. En términos generales, la información que proviene de las encuestas de los hogares se limita a mujeres y niñas en edad reproductiva. La menstruación en los últimos 12 meses, pero por supuesto, en las escuelas y en los centros de salud es posible recabar información de un grupo más amplio. Entonces, si proviene la información, debería incluirse a todas las personas que menstruan. Pero esto es un área en evolución en la que hay grandes diferencias entre los sistemas de monitoreo nacional y el alcance que tiene en cuanto a cobertura de distintos grupos poblacionales. Sería interesante ver cómo se va a desarrollar todo esto. En el futuro esperamos poder incluir a todos los menstruantes, no solamente a las mujeres y niñas. Muy bien, es bueno ver tanto interés en el tema de la salud menstrual. Se nos ha acabado el tiempo. Quisiera agradecerle a todos los panelistas y a todos los asistentes. Y en el chat tenemos el sitio en el que pueden encontrar más información en cuanto a los datos en washdata.org y datos sobre los hogares. Muchísimas gracias a los traductores por haber trabajado tanto y tienen otro webinar al que conectarse. Muchas gracias traductoras y los alentamos a todos a seguir participando en los próximos webinars para seguir aprendiendo sobre los ODS y el ODS6 en particular. Gracias a todos. Adiós.